hola a todos como están espero que muy muy bien esto es plantas contra zombies 12 nos encontramos en el día 5 de vuelta a cassette de neón y nuestra misión es proteger estas plantas veamos cómo nos va esta es nuestra misión proteger estas plantas veamos cómo nos va llegó el zombie que le encanta patear parece que va a patear nuestra planta no hay manera de tenerlo y acabamos de perder gracias al zombie pateador si quieren ver cómo pasó este nivel los invito a que sigan mi canal y sigan viendo el vídeo de cómo pasó este nivel bueno esto ha sido todo hasta la próxima bye bye y Gracias.